Vamos a apoyar, tenemos una reunión con ese propósito. Toda esta acción de fortalecimiento del puerto de Manzanillo y de todos los puertos ya está a cargo de la Secretaría de Marina con el almirante Ojeda. Vamos a tener una reunión la próxima semana, hoy lo acordamos temprano con el secretario de la Defensa, el secretario de Hacienda, el director de Aduanas, el secretario de Gobernación, la directora del SAT, porque se va a definir el plan de apoyo a los puertos y a las aduanas. Hay un fideicomiso con ese propósito. Ayer hablé de que recibimos 50 mil millones de pesos en ese fideicomiso y ahora ya ese fideicomiso cuenta con cerca de 90 mil millones de pesos. Y vamos a utilizar recursos de ese fideicomiso para financiar las obras de mejoramiento de los puertos y de toda la infraestructura de las aduanas, que también ya están en manos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, todas las aduanas, para evitar el contrabando, el tráfico de drogas, la corrupción, se está poniendo orden. Es también importante que la gente sepa que por las aduanas tenemos una recaudación de alrededor del 15 por ciento de nuestro presupuesto, estamos recaudando en aduanas alrededor de 800 mil millones de pesos. Entonces, es una fuente de ingresos importante para la hacienda pública.